Vamos a comenzar con el fútbol, fútbol nacional de la LDF en la etapa de la liguilla. Tres partidos el pasado fin de semana. Moquefecel el pasado viernes empató con Zibao a un gol. Zibao sigue empatando partidos. El equipo de O&M y Jarabacoa 1-1 también terminaron. Y el equipo de La Vega perdió 1-4. La Vega jugó dos partidos en la semana y le metieron ocho goles. 4-0 en el torneo internacional y 1-4 de Pantoja. La tabla queda de la siguiente manera. Pantoja con 12 puntos. Son cuatro victorias de cuatro partidos jugados. El equipo de Zibao Fútbol Club tiene seis puntos. Moquefecel 5, Atlético Vega Real 4, O&M y Jarabacoa quedan con dos puntos. Los partidos para el próximo fin de semana. Moca estará recibiendo a Moquefecel a la O&M a las 6 de la tarde. Esto es el próximo sábado en el Estadio Olímpico de Moca. Jarabacoa estará recibiendo a la Vega Real en el Junior Mejía a partir de las 4 de la tarde en Jarabacoa con público. Ahora sí va a ser con público. Y Pantoja estará recibiendo en el Félix Sánchez a las 6 de la tarde el domingo a Zibao Fútbol Club. Un partidazo entre estos dos equipos que se estará jugando el próximo domingo. Pasando ahora al béisbol, béisbol de las grandes ligas. La fecha de cambio en límite es hoy. Y ese señor, Juan Soto, fue cambiando a San Diego. Como a Alfonso le gustan los numeritos igual que a Nicolás, ese señor rechazó 350 millones de dólares de contrato. ¿Cómo? Pero después, ese mismo equipo, Washington, que era su equipo, le dijo, como tú no quieres 350, vamos a darte 440 millones de dólares. Él dijo, no, yo tampoco lo quiero. Y rechazó ese contrato y ellos decidieron cambiarlo. Lo cambiaron ahora a San Diego y está ahí junto con otros dominicanos como Manny Machado y como también Fernando Tatis III. Estará ahí compartiendo equipo con los padres de San Diego a ver si ellos le ofrecen un contrato, el que él quiere. O si otro equipo entonces termina llevándoselo hacia su organización y dándole el contrato que él quiere y el que él merece. Siguiendo con béisbol, pero viniendo a Moca, los granjeros de Moca ya iniciaron su temporada. Este fin de semana atropellada porque llovió mucho. El viernes jugaron el partido inaugural y ganaron por la vía del knockout 11 carreras por una. Le ganaron al equipo de los arroceros de San Francisco de Macorís. El sábado estaban en Santiago jugando contra los caballeros de Santiago. En el tercer episodio ganaban 1 a 0 y fue pospuesto. Va a continuar así mismo el partido. Y el domingo jugando aquí en Moca también fue pospuesto en el tercer episodio el partido de Moca ganándole 2 a 1 al equipo de Puerto Plata. Y será continuado así mismo cuando corresponda continuar en una doble cartelera. Ese va a continuar de esa manera. Este fin de semana Moca juega los granjeros fuera. No va a haber juego en el Bragañita García. Pero la siguiente semana, desde el viernes, habrá juego acá en el estadio Bragañita García. Se está jugando el mundialito de béisbol de Rolando Paulino, organizado por Rolando Paulino. Con la participación de cinco selecciones de fuera. Está México, está Venezuela, está Estados Unidos, está equipo de Santo Domingo, están los equipos de Moca. Y se está llevando a cabo todos los días en diferentes play. Uno de ellos es el Eduardo Viñas y en el Bragañita García también se está jugando. También está recesando esta semana, pero seguirá a partir de la próxima, el torneo de béisbol infantil 11-12. Organizado por la Asociación de Béisbol y el comité organizador que comenzó ya. Tuvo que pausar por este evento y seguirá la próxima semana. Este fin de semana se llevó a cabo aquí también el torneo de béisbol U-19 nacional con mucho éxito. Que se jugó aquí, es decir, mucho deporte aquí en la provincia de Espallato. Y este próximo fin de semana, eso hablará Alfonso un poco más adelante, que tiene invitados especiales acá. Será, hay dos eventos importantes el mismo domingo. Se va a jugar el clásico, el torneo de veteranos de fútbol regional con cuatro selecciones de la región. Y se va a jugar también el clásico de Vitilla, tradicional clásico de Vitilla, en su versión número 12 que organiza Darling Guzmán. Todo eso es deporte. Si usted quiere deporte, deporte tenemos en Moca para darle a parte de la región del Cibao también. Nosotros terminamos por ahora de los deportes, pero el programa apenas inicia, estamos en la revista La Más Vista. Para hacer un buen trabajo se requiere de un gran equipo y el mejor lo tenemos nosotros. En J Productora, sin límites, alguna duda. Por algo somos el mejor programa. La Más Vista